iRacing funciona de forma completamente diferente a cualquier otro simulador del mercado y eso no afecta sólo al desarrollo de las carreras sino también a la organización de las mismas. En cada año natural se disputan cuatro temporadas y cada temporada está compuesta de normalmente 13 semanas, 12 de ellas normales y una última especial que es de la que vamos a hablar en este vídeo, de esta semana 13 o week 13. Tenemos cuatro de estas extrañas semanas al año que normalmente son a mediados de diciembre, de marzo, de junio y de septiembre, que son las semanas que se utilizan para que iRacing lance una gran actualización que normalmente va acompañada de bastante contenido nuevo, mejorado y adiciones o cambios en características generales del simulador. Es lo que se conoce como la nueva build, sin entrar en muchos detalles, cuando escuchéis eso de nueva build es que hay nueva actualización de iRacing. Ojo, no sólo hay actualizaciones en esta semana pero normalmente las más importantes se las dejan para este momento. En iRacing el cambio de semana es el martes, o sea, durante esas 12 semanas normales de cada temporada, cada serie oficial cambia el circuito el martes. Si por ejemplo la GT3 corre una semana en particular en Zatboard, se usará Zatboard desde el martes a medianoche, cuando empieza el martes, horario GMT, hasta el final del lunes siguiente. La semana 13 empieza también el martes y acaba también el lunes a última hora, pero es completamente diferente al resto por los siguientes motivos. Vamos al lío. Motivo número 1. En la mayoría de series de la semana 13 los circuitos cambian todos los días. A medianoche, de nuevo horario GMT, si la Mazda Cup está en Summit Point el martes, el miércoles cambiará por ejemplo a Laguna Seca, el jueves a Lime Rock Park y así sucesivamente hasta el lunes. Punto número 2. Las series son casi todas diferentes a las normales. No busquéis la Skip Barber, la GT3, la NASCAR Infinity Fixer, la F3, porque seguramente no vayas a encontrarlas estos días. Vete a Corren Series y aquí te aparecerán todas las que hay, que como ves son muchísimas menos de las habituales y la mayoría diferentes. Punto número 3. El más importante para mí, o el que más confusión crea, que sea la semana 13 no quiere decir que no haya carreras oficiales. Muchísima gente se piensa que en esta semana no cuenta la Rating y el Safety Rating en ninguna de las carreras. Eso es falso. Lo que pasa es que muchas de las series nuevas no son oficiales. Por ejemplo, hablando de la categoría de Road, en la semana 13 en la que hago este vídeo, la Mazda Cup, la Ferrari Challenge y la Porsche Cup sí son oficiales. Por tanto, subes y bajas de Rating de la misma forma de la que lo harías el resto de la temporada en semanas normales con estos mismos coches. ¿Cómo saber si una serie es oficial o no? Extremadamente sencillo con esta nueva interfaz. Vas a Corren Series y activas este filtro y ya está. Todo lo que salga aquí es oficial. Idem, si vas a App Next para que veas lo que empieza en breve, pones el filtro de Ranked y todo lo que salga aquí es oficial, cuenta el SR y el Rating. Si quieres ver lo contrario, lo que no es oficial, a ver qué cosas hay, pues activas el filtro de Unranked y ya está. Esto que ves aquí son normalmente series más absurdas con mezclas extrañas de coches y todo esto no cuenta ni para el SR ni para el Rating. Simplemente Ranked cuenta, Unranked no cuenta. Tan sencillo como eso. Si no sabes qué serie es y no es oficial, usas el filtro y se acabó. No tiene más misterio. Esto es lo mismo que puedes hacer el resto de la temporada. Los filtros funcionan exactamente igual, pero entiendo que en la temporada regular pues ya entiendes o sabes mejor qué serie es oficial y qué serie no es oficial. Normalmente en las temporadas normales el 95% de series son oficiales y luego hay unas pocas que no lo son. Aquí digamos que es más 50-50, por tanto entiendo la confusión, pero lo dicho, usando los filtros no hay excusa para saber qué es y qué no es oficial. Punto número 4 que también suele crear confusión. Las series que se mantienen pueden ser diferentes. Fijaos en que no hay Mazda Cup esta semana, sino que está la 13 Week Mazda Cup. Se usa el mismo coche, pero no es igual la serie. ¿Qué cambios puede haber? Bueno, lo siguiente. Si en la Mazda Cup habitual el tope es de solo 12 coches, carreras a un número fijo de vueltas y setup fixe, puede ser que en esta semana 13 el límite sea de 20 coches por carrera, setup abierto y carreras a tiempo fijo en vez de a vueltas fijas. Idem con las salidas. Aún esto no lo he probado en esta semana 13 en particular, pero la Ferrari Challenge, que siempre tiene salidas lanzadas durante la temporada regular, en la semana 13 normalmente suele tener salidas en parado. No sé si será el caso también de esta semana 13 de esta temporada, pero eso puede cambiar, así que míralo antes de correr. También cambian muchas licencias requeridas para poder participar. Por ejemplo, la Ferrari Fixed la puedes correr incluso siendo rookie en vez de clase D, como suele ser lo habitual, el resto de la temporada. O sea, que te informes antes de correr, porque seguramente algo haya cambiado respecto al resto de la temporada, aunque veas que el nombre de la serie es la misma, incluyendo un semana 13, un week 13 antes. Eso ya quiere decir que no tiene que ser exactamente igual. Por tanto, míralo bien antes de correr. Punto número 5. Esta semana 13 aún cuenta para subir o bajar licencia. Me explico. La temporada no acaba hasta el lunes final de la semana 13. Si, por ejemplo, eres clase D y quieres subir a clase C, necesitas dos requisitos. Haber hecho al menos cuatro carreras de clase D, o sea, que requieran de al menos clase D para poder participar, como puede ser la Skip Barber, la Ferrari Challenge, la BMW 12.0 y llegar a cierto número de SR. Durante la temporada regular, si has hecho esas cuatro carreras y subes a clase D 400 o más, promocionas directamente al momento a clase C. Pero si llegas al final de la temporada con esas cuatro carreras hechas y además mínimo clase D 300, también subirás a clase C al final de esa misma semana, de esa misma temporada, ¿vale? Final, repito, que es el último día de la semana 13. Tienes que tener esa licencia por encima de 300 al final de la semana 13, no cuando empieza la semana 13. Y den para bajar. Si bajas durante la temporada regular de clase B 100, que tiene mérito hacerlo, ojito, ¿eh? Tiene mérito bajar tanto, pierdes directamente categoría y te ponen en clase C. Pero si al final del lunes de la semana 13 estás por debajo de clase B 200, o sea, estás en 1.52, por decirte algo, también bajas automáticamente a clase C al final de ese día, de ese lunes, al final de esa temporada. Por tanto, la fecha límite para esto no es el martes a noche que empieza la semana 13, sino el final del lunes siguiente cuando acaba esa semana 13. Tú sabrás si te merece la pena jugarte la licencia esta semana corriendo estas oficiales extrañas que suelen ser bastante más caóticas. Y si necesitas subir licencia sí o sí esta semana, reza todo lo que sepas. Punto número 6. Las carreras no se hacen con la misma frecuencia ni el mismo horario. La mayoría son cada 30 minutos en vez de cada hora, cada dos horas. Por tanto, no te quedes con la rutina de la temporada normal. Por ejemplo, la Mazda Cup de esta semana 13 se disputa a todas las horas en punto y a todas las medias horas, o sea, cada 30 minutos. Por un lado, hay muchas menos series que elegir, pero mucha más frecuencia en las que hay. Punto número 7. Que empiece la semana 13 no quiere decir que haya salido el nuevo contenido y la nueva build, la nueva actualización. Normalmente a Racing suele hacer el mantenimiento y actualización el miércoles, no el martes. Suele empezar el miércoles al mediodía, hora más o menos española y suele acabar el miércoles a las 6-7 de la tarde, dependiendo. No hay hora fija para el mantenimiento, ¿vale? Suele empezar eso a las 1-2 de la tarde y después pues acabará cuando acabe. Puede ser de 4 horas, de 3, de 5 o de lo que sea. Por ejemplo, la última, hasta las 10 de la noche hora española no hubo suerte. Así que, lo dicho, sentaos, paciencia y no esperéis que a las 6 en punto de la tarde ya haya acabado, porque puede ser que sí o puede ser que no. Pero eso, cuando empieza la semana 13 no quiere decir que esté lo nuevo metido, ni mucho menos. La semana 13 empieza el martes a primera hora, pero no es lo mismo que vas a ver 48 horas después, después de ese mantenimiento y de esa actualización. Y punto número 8 y último, el martes siguiente empieza la nueva normalidad, la nueva temporada, con sus 12 semanas habituales, con las series normalmente de siempre y con el mismo circuito toda la semana. Pero ojo, que ahí también puede haber cambios entre temporadas. Además de la obviedad de que si hay coches nuevos o circuitos nuevos, pues se van a usar en las series oficiales con series nuevas o metiendo coches en series ya existentes. Pero también puede ser que haya series que cambien algún tipo de norma. Por ejemplo, dos ejemplos prácticos. La IMSA SportsCard Championship pasará de requerir licencia C para correr a pedirte que al menos seas licencia B, clase B. O hace un tiempo, la serie del Radical, que por cierto recomiendo encarecidamente a todo el mundo, pasó de ser de reglajes abiertos a ser fixer. O sea, todo el mundo llevaba el mismo setup. Todo esto está explicado en el calendario que lanzan antes del comienzo de cada temporada. Pero eso, también puede haber pequeños cambios o grandes cambios en series que sean la misma. Imagínate que dentro de dos temporadas, por lo que sea, la gente quiere Skip Barber con salida lanzada. Pues oye, puede ser que de una temporada a otra se cambie y se ponga salida lanzada cuando siempre ha sido en parado. Es un ejemplo que puede ser real o puede que no. Y creo que más o menos, pues ya está. Realmente todo se resume en lo mismo. Mira la información de cada serie antes de correr en esta semana 13. Sobre todo si eres nuevo. No des, por supuesto, nada. Sí, hay series oficiales y no, no son necesariamente iguales que el resto de la temporada. Poco más. Si tenéis, especialmente como novatos, más dudas de esto, pues me las dejáis en los comentarios para intentar mejorar el vídeo. Porque yo, como llevo ya tanto tiempo aquí, pues hay cosas que ya ni pienso, ¿no? Y puede ser que alguna de las cosas que los novatos no pillen, pues a mí se me haya pasado por alto porque lo tengo tan asimilado que no me ha dado, ¿no? Ni por mucho tiempo que haya estado haciendo este vídeo para acordarme de eso. Y tampoco recomiendo a la gente que quiera meterse en Air Racing que se apunte durante esta semana. Hombre, para descargar el contenido y para probarlo él solo, pues puede ser que sí. Pero como la estructura de las series es tan diferente a la habitual, casi que mejor te esperas al martes que viene, que es cuando empieza la temporada regular y todo es más normal. Y ahí ya le empiezas a dar un poco más de caña. Porque, lo dicho, si te has metido ahora o te metes ahora, vas a ver que todo cambia todos los días, que son series que no has visto ningún tipo de vídeo en YouTube o lo que sea, porque no es lo normal. Y quizá eso te hace estar un poco más perdido de lo que ya vas a estar por defecto, porque entiendo que suele ser un poco, digamos que intimidatorio el tema este de Air Racing. Pero eso, mejor, te esperas al martes día 15, que es cuando empieza la temporada y ahí ya, si quieres, adelante. Un poco más, muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Hasta luego, adiós. Y bueno, por cierto, mañana miércoles o cuando estéis viendo esto, el miércoles día 9, que es cuando sale la nueva build con todo el nuevo contenido, que es muchísimo esta vez. Lo probaremos todo en Twitch, que será eso, el miércoles a la tarde, pero tampoco sabemos qué hora. Puede ser que sea a las 6, a las 7, a las 9, a las 5, no se sabe. Pero bueno, si queréis ver todas las novedades, lo podréis hacer por el canal de Twitch, que como siempre estará en la descripción. Hasta luego, adiós.